...de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador Evangelio según San Mateo Después de haberse marchado los magos El ángel del Señor se apareció en sueños a José. Levántate, le dijo. Toma al niño y a su madre y huya a Egipto. Y estate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y salió para Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por el profeta De Egipto, llamé a mi hijo Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció Y envió a matar a todos los niños de Belén y toda su comarca De dos años para abajo, según el tiempo que su convivencia había inquirido de los magos Se cumplió el oráculo del profeta Jeremías Un clamor se ha oído en Ramá Mucho llanto y lamento Es Raquel que llora a sus hijos Y rehúsa todo consuelo porque Ellos no están más Música 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 Gracias por ver el video.